¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva review para un mod 1.7.10 llamando Paste Redstone Y bueno chicos, lo que ven aquí soy yo rompiéndome la cabeza para ver cómo funcionaban bien estas cosas No, es cierto, es cierto, la verdad es cierto, me estuve volviendo loco para ver cómo funcionaban Estuve acá tratando de hacer un reloj de redstone Pero medio file, en realidad le doy a esto y tendría que tardar... Ahora funciona A ver si tarda un segundo 1, 2, 3 3 segundos en enviarse la señal En realidad menos porque este está así Cada uno de estos es un tick, esto es un segundo creo O 4 de estos son... bueno, me vuelvo loco Me vuelvo loco, en realidad cada uno de estos tendría que ser un segundo A ver 1, 2, 3 Bien, un segundo cada repetidor Muy bien, entonces ya saben cómo hacer un reloj de redstone chicos No me pregunten más Tenemos la redstone común, repetidores de redstone, estos son de paste redstone y estos redstone Bueno, vamos a empezar con el mod, ahora sí que no me lío tanto Esto es paste redstone, se craftea con boles de slime y redstone y cumple la misma función de transbordo de energía que la redstone Todas las mismas funciones, lo de los bloques translúcidos, excepto porque esta redstone puedes dirigir hacia donde está encaminada Eso sí, necesitas... como ves salen 4, necesitas más redstone, 2 de redstone para hacer una sola línea En este caso, la redstone hace punto y hace línea de dos bloques enteros En este caso, tenéis que poner 2 de redstone para hacer una sola línea Y esto se prolonga tanto en... pegado al suelo como toda la redstone No sube bloques, eso sí, no sube bloques automáticamente Hay que ponerlos en vertical, ¿ven? O sea que esta redstone se puede trasladar en vertical Y se puede unir de muchas formas distintas Ya que podemos comunicar de esta forma la redstone Se puede dividir en los 4 direcciones de las cuadradas de un cuadrado Si nosotros ponemos una señal de redstone en la punta De esto va a funcionar de la misma forma que funcionaría con la redstone Es más, creo que se traslada a los mismos 16 bloques que la redstone normal Sí, se traslada a los mismos 16 bloques Y parece un poco más gruesita Esperen que se... Ah, ya volvimos, un estornudo ad incipiente Bueno chicos, esta fue la primera parte de la review Espero que les haya gustado No, es un chiste Tenemos los repetidores de redstone Que un repetidor de redstone normal se craftea de esta forma Y esto se craftea de esta forma Los repetidores de redstone funcionan cuando se acaba la señal de redstone Los vuelve a encender, encender totalmente Se pueden unir a esta redstone Esperen que hay que ponerlo bien De esta forma Bueno, tiene que estar unido obviamente al suelo Un minutito Ahí está Y enciende el repetidor Y le podemos dar la cantidad de ticks que necesita Un tick es 0,2.5 segundos O sea, un repetidor entero es un segundo ¿Me explico? Si yo quiero hacer que dure un segundo la señal de redstone En transbordarse de un lado al otro O sea, de pasar de un lado al otro Yo pongo una señal de redstone común Así De esta forma Y nosotros ponemos uno de lana aquí Que me estuve liando un rato bastante largo haciendo esto Por lo menos escuchenme Ponemos esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto aquí Y la señal va a tardar un segundo en el repetidor Y la señal va a tardar un segundo en el repetidor Ahí está Solo que los repetidores parece que tienen dirección ahora Ponemos esto así No encendemos Y va a tardar un segundo Bueno, 0,4 segundos en el repetidor Y va a seguir su camino Si nosotros queremos que tarde más tiempo la señal de redstone En moverse Solo hay que poner más repetidores en la misma dirección Así, así, así Le damos todos los ticks Que cuanto más ticks le pongamos Va a tardar la señal de redstone Y le damos Y ahí tendría que tardar Uno, dos, tres Un segundo cada cuatro repetidores de redstone Encendidos totalmente Si nosotros desactivamos los ticks de todos Va a dar la misma función que un repetidor desactivado Y eso es para el repetidor de redstone común ¿Ven? Un segundo Se traslada la señal Excelente Para el repetidor de redstone Pasti Primero que se puede poner Horizontal Y en vertical O sea, se puede poner aquí abajo ¿Ven? Y hacia el otro lado es donde envía la señal O sea, hacia el lado de allá Nosotros le podemos dar las mismas características que un repetidor Y me parece que los repetidores de redstone no tienen la capacidad de ponerse de costado Si no Ven, no tienen la capacidad para ponerse de costado Ni en boca hacia abajo Sin embargo Esto sí Y cumplen la misma función del repetidor de redstone Y por último tenemos Los Comparadores Que ahora le saco uno normal Comp En realidad cumple la misma función Pero bueno Aquí tenemos un comparador de redstone normal Que primero se los voy a explicar Después les muestro el otro Recuerden la dirección es hacia allá O sea que comunica la señal Y en este caso los comparadores Reciben una señal de una dirección De redstone Y esto Esta es la parte donde no Puedo liarme más Porque tiene un lado B Un lado A y un lado B Estas cosas Así que hay que tener cuidado Digamos que esto recibe señal De La cara de recibir señal Así Ven Acá está recibiendo señal Y la Supuestamente La traslada Por aquí No Si nosotros encendemos la campanita Va a mandar una señal no fija Nosotros la apagamos Y envía una señal normal Pero en que hacemos de día Lo que sería corriente alterna Y corriente normal ¿Está bien? Bueno Nosotros ponemos otra aquí Le damos Y creo que se hace más rápido Pero no me hagan caso O sea Como que genera un mini cortocircuito Aquí Si nosotros ponemos aquí nada más Ven que la señal No se envía ¿Está bien? Bueno Lo que tiene La otra capacidad que tiene esto Es que mide las intensidades de señales Por ejemplo Si yo siento que Si el repetidor El comparador Siente que La señal De esta cara Es más fuerte que esta No envía señal Pero sin embargo Ponemos esto aquí Y ahí envía la señal Así Esperen Ahí Ahí envía la señal ¿No? Si nosotros Si nosotros Cortamos Este Y lo ponemos aquí Sigue enviándolo así Uy Uy Pensé que se venía un crash Y digo ¿Por qué? Si estoy haciendo cosas normales De Minecraft Ponemos esto aquí Ah envía la señal Envía la señal del lado Que le parece más débil Que entra O sea que acá la está cortando Si yo apago esto Directamente de este lado No la envía ¿Lo ven? Sin embargo Si yo pongo esto aquí Y activo Envía de los dos lados Y como este Tiene una señal más débil No lo activa Pero sin embargo Si yo pongo una antorcha La va a enviar la señal De los dos lados ¿Se entiende? O sea Si yo pongo una aquí Esta señal No pasa porque es más débil Sin embargo Si pongo una antorcha Va a pasar igualmente Si yo Prolongo esta señal Va a sentir que esta Es más débil Y va a cortar Bueno Quédense con lo que les digo Que este es uno Que se puede pegar a la pared ¿Listo? Y se puede poner en la dirección Que tú quieras No importa hacia donde mires ¿Está bien? La señal de red son Madre Tendría que venir De donde están Las dos Valvulitas estas O sea Desde Déjenme ver Y no me dejes mal Aquí Aquí Tendría que venir Desde acá ¿Está bien? Desde acá Creo que no Creo No estoy muy seguro ya Porque en este mundo Nada es seguro ¿Ven? Por aquí no pasa Activo y no pasa Tiene que ser del lado madre Para que pase La señal Muy bien Está bien Y esto se puede poner De forma paste Ahí O En De esta forma Ahí está Creo que Ha sido el mod Que me ha estresado En años Porque estuve haciendo pruebas Uff ¿Cuántas pruebas he hecho con Redstone? Ahora sí Me siento un poco más capacitado Para hacer La trampa De sangre En la serie De maldad y bondad Y bueno chicos Espero que esta review Les haya gustado Si es así Les pediría Que me dejen un buen like Lamentablemente Voy a tener que iniciar Un nuevo mundo Para la otra review Porque este Es más fácil Iniciar un nuevo mundo Antes de Ponerme a quitar todo esto Y nos vemos en la siguiente review Un besazo Un gusto Un saludo De buenos días Y buenas noches Y hasta la próxima Chau 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 chau